Se viene el clásico el domingo, vamos a dar la alineación y en la portería se encuentra Guaraná el portero seguro que le da seguridad al equipo, le da salida, es casi un libero más tenemos de lateral derecho al inglés Crouse que viene del Manchester United y bueno, obviamente como el 2 y el 3 en la central están los negros franceses, impresionantes los hermanos Prañá, de descendencia africana, que han hecho una muy buena temporada y que obviamente van a sacar adelante este partido bueno, a media gas se encuentra Montolivo, que bueno, ha tenido una temporada regular ha jugado toda la temporada como la lateral izquierdo, a perfil cambiado y que bueno, cuando cambia línea de 5 suele atacar pero ya no regresa como antes en la línea de 3 está el Mantequilla, que es el extremo por derecha y una clase de Stopper, el Crema, que luego va al ataque y se convierte en un 8 por el otro lado, por la izquierda, está el Cebollín, que ha picado mucho esta temporada y que bueno, va a dar un gran partido creo yo, que le ha dado mucho pase a nuestro amigo acá el Ajo, el Ajo que bueno, en la línea de 3 delanteros a esta temporada ha tenido 8 goles, ha tenido una temporada regular a comparación de la anterior como nuestro lado derecho está el Mostaza Merlo, que ha metido otros 7 y que ha sido el jugador con mayor número de asistencias que se lo ha dado al New York, que es uno de los jugadores más importantes del equipo que ha marcado 14 goles en todo este torneo es la estrella del equipo y bueno, sin más nada, vamos a ver el partido ya que estamos todos en el campo, vamos a preparar este buen New York vamos, entonces primero tomamos sal de lava es una sal ahumada, entonces le va a dar un toquecito ahumado extra a lo que ya le va a dar la parrilla a nuestro corte ya saben, como siempre les digo, sin miedo a la sal un poquito de pimienta y nos vamos al otro lado rápidamente un poquito de aceite de oliva por todos lados igual vamos a echarle un poquito también el corte sabe a ver negro igual por la misma de la sal pero no importa vean el color que tomó todo negro ahora sí, vamos a la parrilla vamos a echar un poco de mantequilla vamos a derretir esto vamos a hacer listo se ve como el carbón también en el corte junto con nuestro corte de New York vamos a preparar una salsa de ajo que va a quedar muy buena vamos a preparar primero un poquito de mantequilla y esa mantequilla vamos a derretirla por unos minutos junto con nuestro New York y vamos a ponerle un poco de cebolla ya finamente picada vale y ya está sofrito esto le ponemos un poco de crema y ya está Un poquito más distante Como mantequilla este corte Vean la textura de la carne Se va a quedar súper suave esto Un poquito más distante